Hola que tal amigos les salva Roy, hoy vengo con un poco de Marvel Infinite Hoy voy a estar usando a Dante, la pesadilla y Strider Así que vamos a jugar un poquito online, vamos a arrancar cabeza, patear trasero Así que vamos a empezar con esto rápidamente Lo tenemos aquí Uh, Chun-Li Oof Ok Let's see No puedo creerlo Uf, uno abajo Bien 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 Oof Buen juego Este juego es tan intenso que me requiere Requiere toda mi atención Así que disculpen si no estoy hablando y comentando Porque es que es bastante intenso Vamos a ver Bueno, ya está Dell'in H flexibility Es decir, no estoy en el problema El poto no Es decir, no estoy en el problema Oye, no hay Té ahí Té ahí Té ahí Té ahí Apretando botones. Uff, uno bajo. Uff, una partida. Uff, la pesadilla. Esa es otra pesadilla, Strider. Otra pesadilla. Así que buena partida, Ricardo. Esa es otra pesadilla. Esa es otra pesadilla. Esa es otra pesadilla. Uff, uno bajo. Buena pelea. Uff, perdón es que te cae. Es que este juego me pide demasiada concentración. Uff, buen juego, buen juego. Buen juego. Entra. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que eliminar a este tipo lo antes posible! ¡Uf! Buen muy guapal. 1 a 1 Buen juego Ocean State Buen juego 20, otra más Voy a eliminar este tipo lo antes posible 1 a 1 Voy a eliminar este tipo lo antes posible Voy a eliminar este tipo lo antes posible 2 a 1 Voy a eliminar este tipo lo antes posible Bien, 1 a 1 Voy a eliminar este tipo lo antes posible 2 a 1 Voy a eliminar este tipo lo antes posible 2 a 1 Voy a eliminar este tipo lo antes posible Buen juego Buen juego Buena partida Buena partida Bastante intenso Bueno, yo creo que voy a terminar el video aquí Hicimos, creo que 5 peleas Esta última fue muy intensa Así que espero que hayan disfrutado este video No se olviden suscribirse a mi canal Y darle like a este video Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!